y muy buenas a todos los que ya no frosquillanas un nuevo vídeo guía del canal de frosquiller 98 sobre el evoker de la verdad creo que este vídeo ya necesitaba una actualización una vídeo guía la gente está esperando durante mucho mucho tiempo y es la actualización de la guía del evoker como tal en fin os voy a enseñar un poquito las estadas que usa el de boker que bueno son las mismas y tal pero ahora añadamos está por acá el boca en aumento así que sin más vamos a empezar primero con el de boker devastación que vamos a dejarlo nuevo para el final es que os voy a enseñar primero lo que son los talentos de hecho está por acá estos talentos son más para para pvp como podéis ver acá en pantalla podéis sacarle screenshot o lo que sea y luego tenemos otros talentos que son paramétricas que es más para hacer daño en agua se lo podéis ver por acá ya no tiene mucho este es lo mismo pero tiene unos sutiles cambios esto lo que hace es que más hace más daño en agua y más daño en área lo cual está bien puede ser la de captura o no lo que veáis se captura o lo que sea y esto es una de pvp la verdad no tiene mucho misterio esto es una de pvp así veis hace arenas rbg que eso lo que sea estos talentos son idóneos pues para eso nosotros son más para mí dirá pero el momento son estos bien las stats referente a pvp más de aceleridad sobre todo la prioridad al bestia que es con lo que más pega aunque yo recomendaría dejarla la aceleridad en 20 por ciento por lo menos está bastante bien la verdad o sea 19 por ciento de aceleridad que de hecho lo voy a enseñar ahora caso porque yo equipo de pvp que no se aprecia pero no se aprecia en el sentido de que no se ven las stats en su en su máxima esplendor vamos no sé por acá nos metemos vamos a pegar aquí al doobie de entrenamiento veis por ciento de aceleridad y la maestría pues 57 por ciento en mi caso o sea yo se hace pvp estos serán los más lo más parecido que vais a tener a lo que tengo yo y claro a nivel de míticas y tal la maestría va a ser mucho más elevada o sea el crítico olvidaos o sea el crítico en lo de menos lo importante es esto la maestría que lo que hace es que cuanto más alta tenga la maestría o sea cuanta más vida tenga el objetivo más daño vas a hacer o sea es lo que va a hacer así que sin más pasamos a otra cosa evoker real lo enseño por acá estos son los talentos que uso para arenas para bueno no solo para arenas sino también para para vejez, arenas pvp en general vamos pero sobre todo arenas o sea no están estos que son para las míticas lo podéis ver para acá son estos 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 que veis acá son las míticas los otros que habéis visto o sea estos son las míticas las stats para geal más de lo mismo la celeridad maestría en mi caso tengo un poquito menos o sea por ejemplo si me veis aquí pegando al este o la maestría sean 21 o sea es lo máximo que me da pero lo que hace la maestría de evoker geal es que si tienes full vida o sea si tienes la vida al máximo como es en mi caso vas a curar más o sea en el sentido de que por ejemplo este que se yo por ejemplo este ruido este muy tocado de vida este muy tocado mientras que yo tenga la vida muy por encima de él las sanaciones van a ser muy muy superiores lo cual sinceramente está bien aquí si os hace metidos y tal bueno la maestría va a ser de mucha ayuda pero lo que sí también darle un poquito prioridad a la certidad o sea no no me si hay de armarlo full maestría porque no sinceramente no y luego tenemos o sea ahora vamos a pasar a lo último que es el aumento que es que si que es daño o sea es DPS pero es más tirando a su porto o sea no no vais a ver a un bueno es que el tema del aumento es el tema de los buffos y esto lo tengo que explicar muy o sea esto lo tengo que explicar muy al detalle porque aquí el evoke en aumento el tema del evoke en aumento es que tiene una barra extra o sea la vais por acá aparte del mana o sea la vi o sea la vi el almane y tal tiene una barra extra que lo que hace es que si por ejemplo tiro el el poderío de íbano esta barra se va a llenar lo voy a tener por acá veis pop sería un 50% pop y si tiro yo por ejemplo erupción se prolonga pop 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 o sea la clave aquí es mantener esta barra o sea es mantenerla lo más que puedas esto es esto sería el poderío de íbano básicamente lo que hace poderío de íbano es momento porque aquí es que aumenta la estadística principal de tus cuatro aliados más cercanos equivalente un 13% de la tuya cuidado eh y hace que un fijas un 24% más de daño durante 11 más 3 segundos en mi caso solo puede afectar a cuatro aliados a la vez y prioriza a los DPS cuidado esto no va a afectar a los Heals esto prioriza a los Heals o sea los potentes por ejemplo aquí está el vídeo para acá si lo tiro pues se va a potenciar mira el chamo bueno si estuviera en el grupo yo el roguer y el deboquer de acá también o sea tendrían beneficiados o sea lo que esté cerca o sea lo que esté en grupo mío o cerca en mi en todo caso lo cual está bien sinceramente está bien y me preguntaréis ¿y qué talentos usa? bueno pues para POP son estos o sea estos son los que usan para arenas la verdad están bastante bien estos son para arenas que por cierto para arenas está rotísimo además y luego tenemos este acá que es para la ambitia plus este lo he hecho pues basándome o sea basándome en una guía que he visto yo por ahí no sé si es cien por cien alguien que sepa que me corrija pero vamos yo creo que este es el bueno para las arenas plus voy a sacar y capturar lo que sea y esto es pues son los de POP solamente o sea tened en cuenta que el evoke el aumento se beneficia se beneficia hago mucho énfasis si en esto se beneficia mucho de sus aliados para hacer daño o sea por ejemplo si vas que si yo a lo amaranquear o sea llevados un evoke en aumento porque literal esta cosa va a ayudar mucho ¿por qué? porque tiene los escudos estos o sea las escamas virulentas que es como un escudo me lo pongo además de darle un escudo de absorción pues lo que hace es que si recibo daño cuerpo a cuerpo el daño se va a reflejar lo cual está bien luego tiene esto que es la presencia que lo que hace es que da crítico a un aliado al aliado más cercano obviamente esto se beneficia más un mago un hunter también o sea son más beneficiados pero vamos cualquiera puede salir beneficiado de esto luego está el poderío de vano que es lo que antes he mencionado luego está el aliento de ores que sirve tanto para hacer daño como para curar por ejemplo si lo tiro yo por acá lo tiro yo por acá aquí me acaba de dejar un poquito de evidencia pero bueno mira por ejemplo aquí he tenido la aliento de Onis y me ha dado el BL porque si esto tiene BL incorporado o sea que no no hace falta sinceramente o sea no hace falta que tienes BL al menos tú para tener más saleridad y de stats pues lo mismo que el de Boker que el de Boker devastación o sea maestría celeridad en el caso tengo menos maestría porque porque esto es más support o sea es más dar bufos lo cual sinceramente pues está está bien o sea está bien o tienes por ejemplo aquí la agitación lo que hace es que lanza los enemigos por los aires es raro me imagino que cuanto más potenciado esté o sea estando bajo los efectos de podería de Eva cuanto más o sea se está más potenciado pero por acá venga y luego tengo esto que es más un talento claramente esto es un talento lo veis por acá que lo que hace es por ejemplo si tiro que si yo el poderío de Eva no lo voy a tirar por acá bueno que lo he gastado a los gil porque soy así de genus pero bueno que lo que hace esto es que reduce los cds que tengas no los de tus compañeros pero si los tuyos o sea que significa esto que puedes lanzar hechizos antes de hecho me voy a meter ahora una escalamuza que creo que lo veáis pues tienes aquí las auras que bueno la armonización negra pues aumenta la vida de la tuya de la gente que esté cerca tuya luego está la de bronce que aumenta la velocidad de movimiento a ver si salta el solo Q si es que salta el solo Q sino la la escalamuza porque quiero que lo veáis en acción que bueno a ver si habéis visto mi directo ya habéis sido testigo de lo que es capaz de esta cosa pero igual lo voy a enseñar me voy a meter una escalamuza aunque sea bueno esto no sale porque jaja sin más o sea no sale porque jaja ahora lo metemos acá con una escalamuza para que veáis en vivo y en directo como se juega en mi caso me ha tocado con un Shadu Priest contra un evoker que es no sé si es devastación o aumento no tengo ni idea y un para vamos a poner esto vamos a poner la armonización negra el buffo de vida yo creo que vais a dar cuenta de lo roto que está esta cosa incluso tenía que ser nos vamos a ir al para vamos a tirar aquí el aliento de lunes tiramos aquí el buffo ya está el daño creo que no pues opresivamente ha sido o sea ha quedado no sé si este es el top me parece no este es el que ha hecho más daño o sea pues ya os cuenta que mi daño ha sido una mierda porque claro el aumento no es de hacer el dps precisamente o sea hay más dar buffo su portear potencial aliados o sea es básicamente eso también es verdad que el evoker aumento es es más bulky o sea que aguanta más que el devastación ahora mismo si hiciera un duelo sería complicado ganarme no es por hablar de ni nada de eso pero es que es así y la verdad poco más o sea poco más o sea es solo esto o sea no tiene mucho mucho misterio el evoker sin más tío si os ha gustado dejad una manita arriba suscribíos si hay alguna cosa en la que me he equivocado corregidme que yo voy a estar atento a los comentarios y nada nos vemos posiblemente en un próximo vídeo o directo se me cuidan os mando un fuerte abrazo a todos sed buenos y tratados y nos vemos en la próxima